Yo no entiendo cómo se pueden usar los recursos del Estado para estar espiando a una persona que no tiene un expediente abierto. Se metió hasta con los lugares donde yo mandaba paquetes. Los paquetes eran libros. Eso es sencillamente una canallada. Y los canallas, yo no me dejo arrinconar por ellos. Me molestó. Es que sacar a relucir a mi hijo. Mi hijo tiene una capacidad diferenciada. Tiene algunos rasgos de autismo y un ligero retardo. Entonces, esa es la persona que él señala como que es mi testafeja. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Una papa caliente para Miriam Germán. El presidente Luis Abinader ha puesto en manos de la doctora Miriam Germán una papa caliente, como es la enorme tarea de adesentar nuestro sistema de justicia con la persecución y aportes de datos, datos suficientes como pruebas de los actos de corrupción cometidos en perjuicio del Estado en el gobierno pasado. Esta será una tarea ardua y delicada, como es la de investigar a todo aquel que ha administrado fondos públicos sin la debida transparencia durante los últimos 20 años de vida en la República Dominicana. lo que ha privado al país de cuantiosas sumas de dinero que figuran como patrimonios mal habido en poder de exfuncionarios. La transparencia en las investigaciones de persecución de la corrupción debe ser el norte de la doctora Miriam Germán y el equipo de investigadores que le asistirá en esta enorme tarea de lograr sanciones en los procesos judiciales que se ventilarán. Todo, todo aquel que haya administrado fondos públicos y se haya apropiado de manera indebida de partes de estos para beneficios personales tendrá necesariamente que probar en justicia de dónde ha sacado el cuantioso patrimonio económico con el que hoy cuenta de dónde salió la plata y cómo se hizo rico de la noche a la mañana. Hay que acabar de una vez y por todas con el relajo, con el relajo de que se va al poder a enriquecerse con los recursos del Estado mientras las grandes mayorías disminuyen los niveles en las condiciones de vida haciéndolas miserables y azarosas. Esto no puede seguir así y todo aquel que haya incurrido en acto de corrupción administrativa beneficiándose de los recursos del Estado que son de todos debe responder por ello. Para eso, el presidente Danilo Medina ha puesto a la doctora Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Y más que decir Danilo Medina debo decir Luis Abinader porque Luis Abinader simple y sencillamente ha atendido un pedido ciudadano que ha llamado a gritos que se le dé la oportunidad a Miriam Germán. Pero si Miriam Germán va hoy a la Procuraduría General de la República es precisamente por la mala jugada de Danilo Medina. Es él el responsable de que esta mujer de la ley dominicana asuma la responsabilidad de enfrentar el destino jurídicamente hablando de la República Dominicana. Pero doña Miriam no solamente debe comenzar la tarea en el Partido de la Liberación Dominicana. Si realmente, como ha dicho el presidente Luis Abinader la justicia tendrá una total independencia ella debe comenzar el proceso desde atrás, atrás. Solamente así se podría rescatar la fe perdida en un país que por más de 20 años vio languidecer su futuro y vio de qué manera los hijos de Juan Bosch dilapidaron los recursos del país aparte de que también violentaron las normas que el propio profesor Juan Bosch había diseñado en favor de su país. leyeron todo al revés pero a su favor y parece ser que estamos llevando la misma ruta. Cuando pasamos revista a los últimos sombramientos nos damos cuenta de qué manera va ya enfilando la ruta el gobierno de Luis Abinader. El nepotismo comienza a aflorar los males se comienzan a sentir y así no podemos llegar muy lejos. Para nadie es un secreto que hay una crisis interna por el poder dentro del PRM que hay grupos que ya están sacando ventajas el caso de Hipólito Mejía. Cuando usted comienza a ver los nombramientos se da cuenta la manipulación que hay a favor de este hombre de lo que menos ha hecho en los últimos años es luchar en favor del pueblo dominicano porque ha sido un gran oportunista y un gran mercader de la política dominicana. Luis Abinader tiene que colar muy bien su café porque para nadie es un secreto que Luis Abinader ha sido etiquetado como pro-haitiano. Lo mismo se dice en el caso del director que ha instaurado en inmigración y en el canciller de la república. Se le etiqueta como pro-haitiano y eso no está bien. No está bien tampoco que se esté colocando a familiares de políticos cercanos a Luis Abinader simple y sencillamente para complacer a compañeros del partido de más que ayudar al país. ya están dando muestra de que vienen con un hambre visceral en busca del oro de McKenna, de lo poco que queda del oro de McKenna. La misión de doña Miriam debe ser titánica. La misión de doña Miriam debe ser honesta, real y diametralmente firme para evitar cosas. Y si no se le da como ella está meditando y pensando y como establece la regla jurídica del juego de acuerdo a las leyes entonces que renuncie y evite dañar la buena imagen que de ella tiene y tenemos todos los dominicanos. Este juego apenas comienza y parece ser que no ha comenzado bien. Las bases están traídas. Las bases y la plataforma que se nos está presentando se notan fallos. Enrumbe el camino presidente Abinader. Enrumbe el camino por su bien, por su futuro y por la memoria de su padre. Esperemos, pero no esperemos mucho porque aquí hay muy poco que esperar. Ya lo están demostrando. Gracias Dios con todos. Hasta entonces.